Con mucha emoción, esto fue algo que se pidió hace mucho tiempo, o sea, de toda la comuna, que por la necesidad de tener un lugar en el que se puedan realizar todas las actividades culturales que se necesita en todos los municipios, tener un espacio así. Bueno, Candelaria lo venía trabajando hace bastante tiempo y bueno, gracias a Dios, ayer se concretó y muy contentos porque es un convenio entre el Consejo de Educación, la Dirección de Cultura y Turismo Municipal y el Ministerio de Cultura de la Provincia. Ana, ¿con qué cuenta este centro? En el Centro Cultural se encuentra la Escuela 29 de Adultos, pero es una escuela histórica que cuenta con 130 años y bueno, en ese espacio vamos a trabajar en conjunto con diversas actividades que se realizaban en el municipio, pero no teníamos un espacio para ofrecer a la comunidad. Trabajábamos, por ejemplo, en un Zoom municipal, pero no es lo mismo tener este espacio en el que vamos a poder trabajar con teatro, al tener aulas vamos a poder utilizar también para hacer pintura, dibujo, es otra cosa, digamos, tener un espacio tan amplio y también cuenta con un patio muy grande en el que soñamos con trabajar con los artesanos, poder trabajar con trabajos de cestería, de arcilla, que bueno, eso por ejemplo demanda tener espacio y en ese lugar lo vamos a tener. Algo que estaban esperando ya los de la antigua capital, ¿no? Para poder también desarrollar ahí los temas culturales que importan al municipio. Exactamente, poder realizar peñas como lo que fue ayer, que la verdad que fue algo muy emotivo, fue muy emocionante compartir con todos los vecinos que hace mucho tiempo no compartíamos en un espacio y se sintió toda la buena energía de lo que es la cultura que nos une, ¿no es cierto? El poder actuar, hubo grupos de músicos, los chicos de teatro, la verdad que fue algo muy hermoso.